La capacitación para el autoempleo se incrementó el 9% en 2015 con relación a 2014. Me pregunto, ¿qué pasó en 2016? Cuatro, el programa de prevención de la violencia intrafamiliar creció el 25.7% en 2015 en comparación a 2014. No hay información de 2016 cuando está obligado a darla. Quinta, la dirección de atención a personas con discapacidad y rehabilitación tuvo un incremento del 17.1% en promedio de los beneficiarios atendidos mensualmente en relación con 2014. La nueva pregunta reiterada es, ¿qué pasó en 2016? Sexto, en términos generales, destaca el crecimiento del 6.7% en el número promedio de personas atendidas mensualmente de enero a septiembre de 2015 frente al mismo periodo que fomento de 2014, sin información para el fin de este año. En fin, son cifras que pueden consultarse en los informes públicos o que tiene la misma palabra municipal. A decir verdad, me gustaría estar involucrado en este asunto, que las cifras pudieran demostrar en las otras cosas. Me gustaría realmente constatar que las políticas sociales están ayudando a más famílios, que estamos reduciendo la potencia, que la desigualdad cada día es menor, que los adultos mayores son tratados realmente con dignidad y se destinan los recursos necesarios para su desarrollo, que la niñez recibe una adecuada atención jurídica y psicológica. Me encantaría ver que la violencia contra la mujer ha desaparecido y que las necesidades sociales están satisfactorias. Que todas las personas, señor, ganan lo suficiente para vivir con dignidad. Para entonces, sí, subirle el sueldo a todos y a los directores que lo pidan. Quizás en ese escenario alcance hasta para subirle el sueldo al presidente municipal. Y no, no es un asunto político, como luego suelen calificar estos temas. Es un asunto técnico, prioritario para el inestado de las familias de él. Por lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente lo siguiente. Primero, la comparecencia de este cuerpo colegiado de la directora del BIP para que exponga los resultados de la mujer municipal durante su gestión con relación al periodo en comienzo. Dos, se sortea la palabra municipal que actualice de manera inmediata la información pública, de oficio y de cumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia, que no está cumplida. Y tercero, se realice una auditoría para revisar los programas sociales que han reducido su cobertura e impacto durante la presente administración y se determinen las responsabilidades correspondientes. Es cuanto, señor Maciño. La repito a la señora. Bueno, sí, yo nada más hice, es que, como se está diciendo precisamente, lo que se tiene es la identificación de la persona o de las familias que se están apoyando. Entonces, no se hace la sumatoria de cada una de las acciones que se puedan estar llevando a cabo de las diferencias a las que tiene la institución. Una persona puede ingresar, como por un apoyo del programa alimentario, pero de repente podemos identificar, precisamente de acuerdo a un diagnóstico, que es el problema, o en el programa de atención a niños y niños, o en el programa de violencia. Entonces, un solo sujeto, es una sola persona que está tenida con diferentes acciones. No sé si por ahí sería mucho de Chicago, y con mucho gusto me lo agradezco. Sería mucho de Chicago, estamos hablando de acciones o de transformaciones en un área de comparación. Gracias. Sería usted una muy buena pregunta, pero el tema es que se justificó el aumento por el trabajo realizado, y que el mismo lo va a cumplir con la asociación de aislamiento. Bueno, si nosotros, yo me estoy yendo a declaraciones públicas, porque la obligación es subir la información al portal, y no es tampoco. Y si fue desde marzo, bueno, ya tendré tiempo suficiente para subirla, no creo que se tarden tanto en hacerlo, sobre todo porque es un mandato de ley, y si no, estaría sobre el centro de la ley. Y yo dividiendo esta declaración, porque me puse a revisar el reto que ella aventó, y dijo, reto a que me evalúen, y eso es lo que estoy haciendo, como integrante del ayuntamiento, evaluándolo. Y esto es 136 mil que mencionó, si yo lo divido entre 12 me dan 11 mil 1353, cuando anteriormente se atendía 24 mil. Pero bueno, son los elementos que yo tengo, regidora, y yo siempre respeto su trabajo y le agradezco esta información. Por eso yo creo que para salir de dudas, no sé parte de esta comisión que se preside, para salir de dudas, creo que sería buena la comparecencia de la directora, y que tenga bien explicarnos ella, los números no mienten, las cifras son siempre duras, son claras, y ahí es donde se puede hacer una verdadera valoración. Y más que ella, invitó a que la evaluara. Si no hubiera hecho ella este reto, pues creo que ahí había que aclarar. Sí, sí entiendo su posición, y nada más quiero aclarar que es una gran cuestión. Lo que yo acabo de preguntar, yo en ningún momento estoy defendiendo la labor de la directora, siempre sencillamente estoy aportando los procesos que dentro de las instituciones que se manejan, y por eso mi ofrecimiento, mi ofrecimiento, y lo que vamos a analizar de manera conjunta, los números. Por lo tanto, no doy tiempo, simplemente me pongo a la decisión. En el periodo. Sí, muchas gracias. Yo nada más hice hacerle una énfasis y una aclaración. Yo no me refería a tensiones, mis números son en base a personas, y ella mencionó personas, yo hablaba en el periodo de enero, septiembre de 2015, 24 mil por mes. Ella habla de 136 mil personas en un año, daría 11 mil 333 por mes. Estamos hablando de un deprimiento de la mitad de las pensiones, personas, pensiones. Gracias.